La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El método para lograr hacer un pacto con el demonio es muy delicado. Principalmente se tiene que tener el conocimiento. Hoy en día muchas personas o jóvenes, digamos así, cometen el error de creer que hacer un pacto con el demonio es fácil. Hacer una estrella, un símbolo y prender unas velas y ya. De hecho hay mucho delincuente que vende eso. Dice que sabe hacer pactos con el diablo. Me da risa. Es un error más delicado y miedoso que puede existir hoy. Toma este cuidado. Para hacer un pacto con el demonio hay que tener unas bases dentro de la magia. Hay que estudiar bien el ocultismo. Sobre todo hay que uno prepararse y sobre todo recibir los conocimientos, ojalá de una persona que sepa de eso, que de verdad sepa. Hoy en día me han buscado muchas personas y me preguntan que cuánto vale, que cómo se hace un pacto, que porque quieren ser famosos o piensan que es que el diablo anda repartiendo plata como un loco. Eso es una falsedad. Yo no voy a negar que el demonio a usted sí le da todo lo que usted le pida. Dinero, vamos a lo que usted le pida, él se lo da. Pero mire, hay que ser más inteligente que él. Porque el demonio es un ser demasiado inteligente. Es más inteligente obviamente que los seres humanos. Imagínese usted, para uno ponerse al nivel de él. Entonces para hacer un pacto hay que ser una persona muy inteligente, estudiar muy bien y ser demasiado concentrado cuando uno está haciendo esas cosas. Es uno no se debe meter así de carrera ni a la loca a tratar de conseguir algo por medio de estas cosas. Porque uno puede caerse en un abismo del que no se puede salir. Eso es supremamente delicado. Le comento a usted una anécdota que una vez llegó aquí un hombre y me trajo mucha plata. Pues no mucha plata, pero sí me dijo que cuánto le cobraba, que él me pagaba. Hasta me dijo que me daba una comisión si el diablo le daba plata. Le dije yo, así riéndome, le dije ¿cuánto cree que vale su alma? Porque él me dijo que el demonio no le da plata o poder a cambio del alma de uno. Entonces le dije ¿cuánto cree usted o considera que vale su alma? No supo qué responder bien. Entonces la ignorancia de la gente es la que los lleva a meterse en problemas, también a caer en sitios de estafa. Porque en esto ya inclusive en internet, que yo soy muy aparte de ese tema, se ve como roban a la gente y le prometen lo que no hay. Hay algunos sinvergüenzas inclusive que salen diciendo que el diablo regala carros. Oiga, ¿hasta dónde llega la ignorancia de las personas? Esto es algo de respeto, la magia es arte, hay que respetar esto. Hay gente que tiene unos pensamientos que no van, pero no es culpa de la misma gente. A veces es culpa de la sociedad y también de la tecnología, pienso yo. Lógicamente eso sí existe, ¿no? Dentro de la magia casi todo es posible en hacer. Los amarres de amor, para mi concepto, para mi forma de ver las cosas, también son trabajos que tienen un protocolo muy delicado. Uno no puede coger a una persona y hacerle una brujería porque sí. Más que todo a los hombres es que a uno les hace ese tipo de trabajo. A la mujer de por sí es un poco más difícil de trabajarla. El hombre es algo de pronto más sencillo. Pero podría decirse que existen muchos métodos para hacer trabajos de amarres, de ligamientos. Existen una variedad de trabajos. También se ha visto que hoy en día eso es lo que más busca la gente y por donde más la roban. Entonces yo de pronto les doy un consejo, espero sirva de algo. Primero que todo cuando se va a mandar a hacer una madre hay que tener mucha seguridad de lo que uno va a hacer porque eso es lo que prima la energía de uno y la fuerza mental que uno le coloque a un trabajo de esos. Porque el brujo puede saber mucho, pero si usted tiene dudas, eso no le sirve para nada. Uno tiene que tener la seguridad de que esa persona se va a dominar. ¿Qué pasa? Que uno busca que la persona se domine ante uno. Entonces si uno es más débil que la persona, el trabajo no le va a funcionar. Es un poquito de cuestión de inteligencia. Segundo, tratar de ir a una persona que sepa de verdad el tema, que sepa elaborar ese tipo de trabajos porque son muy delicados. Los amarres no son coger, como dicen por ahí, dos muñecos y ya eso que va amarrado a la persona, no olvídese. Los amarres son trabajos delicados. Si existen, si es posible hacerlos, de hecho existe el poder de tabacos inminente. Con eso usted vuelve un miércoles una persona menos de nada. Pero hay que saber hacer bien las cosas, hay que hacer las cosas al pie de la letra y bien hechas. Eso es lo que yo pienso sobre los amarres. Los monicongos, a ver, los monicongos. Los monicongos son... Es un nombre que se le da al trabajo con el poder, como lo manejamos aquí en Colombia. El monicongo es un muñeco que se hace artesanalmente con materiales de la naturaleza. Nada químico, ni sintético, nada de eso. El monicongo tiene que elaborarse más que todos en la noche de San Juan, o sea, el 24 de junio, que es un día muy cabalístico, una noche muy cabalística. El monicongo se hace con diferentes materiales, no voy a entrar en detalles cuáles son. Voy a mencionar un par de materiales. Se consiguen los huevos de una gallina negra, que nunca la hayan montado. Buñigal y una mola, también. Eso debe prepararse mediante un ritual demoníaco. Estos muñequitos se guardan en una olla de barro, se guardan por allá en el monte, en un lugar por allá muy escondido. Se le hacen una serie de conjuros, de rituales, y ellos al tiempo cogen vida. Esos muñecos le dan a usted todo lo que usted quiera. Plata, amores, mujeres, suerte en los juegos de azar. Damián, el que yo mencioné hace un momento, él los utilizaba mucho para la juega de gallos. Ese hombre ganó mucho dinero con eso. Las personas que apuestan, se meten ese muñeco en el bolsillo. Oiga, eso es una mara que, por donde usted vaya, plata. Muy bueno, ya lo que pasa es que hacer eso es muy difícil. Yo por lo menos ya no hago eso, yo ya me retiré de la magia. Ya ahora colaboro acá con Brojería en Colombia, que es lo que me llama a mí ahorita la atención, trabajar con este equipo de personas. Pero sí, de aquí en adelante estaré yo dando consejos, enseñándole a las personas cosas para que aprendan a manejar la magia. No se dejen robar. Bueno, lo único que les puedo decir es... Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video